Hola amigos de Youtube hoy os traigo un rumor de Survivor Series. Steam debutará en Survivor Series. Según informa Pwinsider, The Icon aterrizará en la WWE la noche del domingo. Así lo han podido confirmar desde diferentes fuentes. La WWE quiere que aquellos que se hayan suscrito a WWE Network de forma gratuita este mes de noviembre sigan suscritos en diciembre, ya pagando, y creen que el bombazo de Steam es un gran motivo para ello. Un saludo hasta el próximo video adiós.